El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias. Con información importante de las últimas horas, iniciamos con titulares. Una mujer de 26 años murió en un accidente de tránsito sobre la vía que comunica a Barranca Bermeja con el municipio de Yondú. 15 mil galones de crudo fueron incautados y 15 personas capturadas arrojó la operación Alcano en cinco ciudades del país. La alcaldía distrital adelantó la legalización urbanística en la urbanización San Silvestre de la Comuna 3. Y en los deportes, nueva derrota para el cuadro Aurinegro, Alianza Petrolera perdió 3x1 ante Independiente Medellín. Y al cierre, conozcan cuáles son las películas recomendadas para este fin de semana. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos nuestra información con una lamentable noticia. Como Lady Astrid López Casallas, de 26 años, fue identificada la mujer que perdió la vida en un accidente de tránsito sobre la vía que comunica con el municipio de Yondú. Al parecer, la pareja que se movilizaba en una motocicleta colisionó contra una tubería de Ecopetrol, perdió el control y ocasionó la muerte de Lady Astrid López Casallas, de 26 años de edad, estudiante de último semestre de Ingeniería de Producción en el Instituto Universitario de La Paz. La mujer falleció por causa de la gravedad de las lesiones sufridas en este accidente. Alexander Hernández es el hombre que la acompañaba al momento de colisionar. Trabaja al servicio de la empresa Leotécnicas y fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera en este momento. El accidente de tránsito tuvo lugar en la vía alterna que conduce de Barranca Bermeja hacia el municipio de Yondú, en Antioquia. En otras noticias, bajo la operación Alcano, la Policía de Hidrocarburos entregó un contundente resultado con la captura de 15 personas y la incautación de 15.000 galones de crudo. Los vehículos tipo cisterna eran utilizados para transportar el crudo que salían de las plantas de la estatal petrolera a nivel país. Se detenían en puntos específicos para extraer el hidrocarburo. Allí el grupo delincuencial comercializaba el crudo a terceros, arrojando pérdidas millonarias a Ecopetrol. La estructura criminal estaría perjudicando el sistema de transporte alternativo utilizado por la empresa Ecopetrol realizando extracción ilícita de los hidrocarburos en diferentes centros de acopio que esta estructura tenía ubicada en diferentes partes del país. La operación denominada Alcano arrojó capturas importantes en cinco ciudades del país. Aún así, los uniformados continúan con las investigaciones correspondientes para mitigar el actuar delictivo que atente contra la infraestructura petrolera. En la ejecución de la operación se logró materializar 10 órdenes de captura por orden judicial, específicamente por el delito de apoderamiento, receptación de hidrocarburos y concierto para delinquir en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Sabana de Torres, Ocaña, Cartagena y Bogotá. Con esta afectación hacia las nuevas modalidades delictivas en el transporte de hidrocarburos con fachada de empresas, se conoció el uso de documentos originales hurtados que fueron impresos con información falsa. Se logran cinco capturas en flagrancia, la incautación de tres armas de fuego con 140 cartuchos para las mismas y la incautación de 15.000 galones de crudo ubicado en uno de los puntos de acopio ilegales que tenía esta organización. Estos resultados contribuyen a reducir el delito por la afectación a la delincuencia común organizada dedicada al apoderamiento y receptación de hidrocarburos. Ludwin Gómez, líder social de la ciudad, dio a conocer que fue víctima de un atentado sicarial en cercanías al barrio El Parnaso. Este viernes, aproximadamente a las 10 de la mañana, por el sector del semáforo del Club Infantas, se desplazaba Lumi y Francisco Gómez, líder político integrante de la coordinación del Pacto Histórico. El líder político con 18 años de trayectoria en la vida sindical se desplazaba en una patineta eléctrica, siendo abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Yo me dirigía hacia el Club Infantas, donde había un acto del Pacto Histórico, para empezar a construir los diálogos regionales que se avecinan. Cuando ahí en el semáforo del Club Infantas, una moto con dos sujetos me cierran, me atraviesan la moto, yo iba en mi patineta, en esta patineta eléctrica. El parrillero quiso desenfundar un arma de fuego apuntando contra la integridad de Ludwin Gómez. Veo que ellos me cierran y el parrillero se baja inmediatamente y saca una pistola. Al sacar la pistola, yo veo la pistola y yo lo, pues del miedo, del susto, lo confieso, yo lo que hice fue tirar la patineta al piso y salir corriendo en contravía, hacia donde venían los carros y las motos y me meto por entre los carros y las motos. El sujeto armado, con la pistola en la mano, me persigue, sale corriendo como detrás mío, pero la gente empieza a pitar, a gritar y yo empiezo a correr en medio de los carros. Gómez empezó a correr por medio de los vehículos siendo auxiliado por transeúntes, lo cual generó la huida de los delincuentes. Llegó mucha gente en ese momento, desde ese momento llegó mucha gente y la gente pitando y gritando y tal vez esta persona al ver ese poco de gente, pues lo que hizo fue que la moto, el conductor de la moto se devuelve y lo recoge y emprende en la huida hacia el lado del 25 de agosto. Eso fue un momento de mucha tensión, de mucho caos, de mucho nerviosismo, toda la gente estaba asustada, se aparecieron varios ángeles ahí, personas, unas señoras en unos carros, dos mujeres, más inteligentes que fueron las que empezaron a pitar. La oficina de Derechos Humanos de la Policía atendió el caso y envió una patrulla del cuadrante acompañando a las instalaciones de la Sijín a Luzvin Gómez para que hiciera la respectiva denuncia penal. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Con la presencia de organizaciones de derechos humanos y algunos desmovilizados, se cumplió en el Club Infantas el encuentro de la paz total y la autonomía regional del Magdalena Medio. Estrecharon la mano y se hizo el gesto más valioso para los asistentes, ya que demostraron madurez, experiencia y sobre todo perdón. Es importante estos encuentros, estas mesas regionales o mesas territoriales para la construcción de paz total porque se les está dando participación a las comunidades. El centro de estas diólogos tiene que ser las comunidades, principalmente aquellas más afectadas por la violencia. Nos corresponde como actores del conflicto armado en el pasado participar en la construcción de paz y en eso estamos comprometidos. Ex guerrilla y ex paramilitares se sentaron unidos y olvidaron las pasadas rivalidades que durante años dividieron al país y generaron el mayor conflicto armado. El objetivo de esto es poder construir la paz total a partir de la participación de las comunidades, de que la gente manifieste sus preocupaciones y sobre todo sus iniciativas que son el producto de la construcción desde el territorio de acciones para la paz porque aquí en este territorio no se viene a hablar de paz ahora sino que ha sido todo un proceso de búsqueda de esa construcción de paz. Con este encuentro por la paz y la autonomía regional del Magdalena Medio inició la construcción del plan de desarrollo y los diálogos para los diferentes territorios. Muy importante porque estamos escuchando el constituyente primario, a las víctimas, a las mujeres, a las organizaciones sociales, a la campesina, es decir, a la diversidad para que entre todos podamos construir la unidad y buscar los anhelos de reconciliación y paz que estamos construyendo para que haya definitivamente ese anhelo de desarrollo para todos los habitantes de esta región del país. La paz y la reconciliación siguen siendo el epicentro de esta pedagogía, teniendo en cuenta la actual situación de violencia que registran los diferentes municipios en la región del Magdalena Medio. Este primer encuentro fue convocado por la Sociedad Civil de Barranca Bermeja. Enlace Noticias sigue llevando a nuestra comunidad el acontecer de lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Si quieren la ampliación de estas noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Llegó, llegó el gran rematazo autoservicio en la quinta. Champú Elviv Hidra, 13 mil pesos. Champú Sabital Colágeno, 7 mil 800 pesos. Leche entera Lechesan por 6 unidades, 19 mil 990 pesos. Detergente líquido 3D Multibusos, 22 mil 990. Pantajado, Guadalupe, Mantequilla, 4 mil pesos. GN Proyectos S.A.S. Construcciones les trae Vaya de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Vaya de Argelia, hacemos realidad tus sueños. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con financiera como Ultrasan. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones, parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. ¡Contáctanos! HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones. Cada una con 140 metros cuadrados. Construidos tres pisos, amplios espacios, tres habitaciones, zona de estudio, zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes. Cocina integral y un diseño muy moderno. Visítanos y conoce el avance de obra. Un proyecto HST Arquitectura. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones. Cada una con 140 metros cuadrados. Construidos tres pisos, amplios espacios, tres habitaciones, zona de estudio, zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes. Cocina integral y un diseño muy moderno. Visítanos y conoce el avance de obra. Un proyecto HST Arquitectura. En el autoservicio La Quinta, este sábado primero y domingo 2 de octubre, 20% de descuento en toda la categoría para mascotas. La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más. En el colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave as friends. Solidaridad y compromiso. Honestidad, liderazgo y... Luis Barbosa, el líder social de Barranca Bermeja, que protestó casi en solitario en el distrito contra el gobierno Petro, explica las razones que lo llevaron a defender esta causa. Esta semana en Barranca Bermeja fue noticia el comerciante Luis Barbosa, y fue noticia porque casi en solitario protestó contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo el pueblo colombiano debiéramos salir. Yo creo que es que el pueblo todavía no se ha dado cuenta todo lo que viene encima de nosotros, encima de todo el pueblo, llámese quien sea. En las noticias le preguntó el porqué de su protesta y esto dijo. Quisiera invitar incluso a todo el pueblo de Barranca Bermeja, los que votaron por Gustavo Petro, para decirle que convoquemos al Senado de la República, a todos los partidos, para que se haga un gran debate, y no nos levantemos allí hasta que verdaderamente el pueblo colombiano sepa qué es, cuál es el cambio, cuál es la diferencia, porque es que estamos cambiando a un sistema que nos va a dejar de brazos cruzados totalmente a todos los colombianos. Igualmente se le indagó sobre si tenía a su protesta algún interés político en lo personal, hecho que negó. Verdaderamente tengo un sentido de patria. Amo a mi nación y sé que estamos en una nación muy linda que lo tiene todo. Va a ser 40 años que estoy en Barranca Bermeja y esta es una tierra muy hermosa. Aquí vemos gente desde los diferentes lugares, hasta de extranjeros y de todo aquí en Barranca Bermeja, porque es que es muy acogedora y este atractivo lo tiene por todo lo que tiene en su sistema industrial, turístico y bueno, todo este es un lugar muy maravilloso y lo hago con mucho cariño, con mucho aprecio, porque tengo sentido de patria por mi ciudad. Dijo finalmente Barbosa que se apresta para la nueva protesta del mes de octubre. Después de 11 años de espera, Alcaldía Distrital logró la entrega del documento de legalización urbanística a la urbanización San Silvestre en la Comuna 3. Este es el octavo asentamiento humano que recibe el documento que lo legaliza urbanísticamente y con el cual recibirán beneficios importantes, generando así desarrollo para cerca de 155 familias barranqueñas. Estoy con los jóvenes de Altos de San Silvestre, hoy estamos legalizando el barrio más de 160 viviendas que ahora van a tener nuevos servicios públicos. Este es el octavo barrio que estamos legalizando en la Comuna Número 3, donde además estamos entregando los títulos de propiedad en muchos de ellos, donde estamos ya llegando con el gas, donde estamos haciendo acueductos y alcantarillados como ese gran proyecto que tenemos de la vía de aguas que va a ser una de las más importantes de la Comuna Número 3. La urbanización San Silvestre en la Comuna 3 permaneció a la espera de 11 años para que se adelantara esta legalización. Esto ha sido una alegría para nosotros aquí en el barrio, porque no esperábamos que lo íbamos a legalizar tan ligero. La gente está conforme con todo y pues estamos bien, estamos alegres y contentos. Y vamos a tener el parque, los adultos, vamos a tener todos los que nos ofrecieron. Gracias, alcaldía, por la legalización de nuestro barrio. Como habitante del barrio Caminos de San Silvestre me siento muy contento, porque ya gracias a Dios y a las personas que se han dedicado a la tarea de la legalización del barrio, ha sido un hecho muy positivo. Ya gracias a hoy nos van a posicionar como un barrio más de Barranca Bermeja. Ya estamos ya en las expectativas de que nos coloquen, digamos, el gas. 11 años esperando y al fin el sueño se hizo realidad. La Comuna 3 seguirá recibiendo inversión por parte del gobierno distrital y serán instalados 1.6 kilómetros de redes de acueducto alcantarillado. Además, pavimentarán vías con un recurso que ascienden a los 8 mil millones de pesos. También se construirán parques, se reestructurarán polideportivas y se generarán redes de gas natural para toda la población de este sector de la Comuna 3. Más de 1.700 metros lineales serán invertidos por la Secretaría de Infraestructura con el fin de recuperar las vías terciarias en la vereda Ciénaga Brava del Corregimiento del Llanito. Con el objetivo de rehabilitar carreteras para el acceso y movilidad en tramos que se vuelven intransitables en época de invierno para las comunidades, Barranca Bermeja logró un convenio con el Departamento de Prosperidad Social. Más de 2.500 millones de pesos serán invertidos en esta obra que inicia la recuperación de la vía terciaria para los habitantes de la vereda Ciénaga Brava del Corregimiento del Llanito. Bueno, porque nosotros somos de la comunidad y esto cuando llueve se pone muy malo, esto es que uno no puede ni salir. Prácticamente cuando llueve ahorita así como está, los carros no entran. Cultivamos yuca, el ganado, el marrano, lo que uno saca, productos que uno saca uno de aquí. En manos de la Secretaría de Infraestructura quedarán los avances de esta intervención y serán quienes supervisen la ejecución y cumplimiento del contrato que está siendo ejecutado. Así cesarán los miedos que en cada temporada de lluvia se presenta y era casi imposible salir o entrar a la zona por las dificultades que se presentaron en la vía. Estamos ejecutando 1.769 metros lineales de placa huella en los cuales están ubicados en Rancho J5, dos tramos y cuatro tramos en el sector del Sábalo. El trabajo que se está realizando en estos seis tramos es excavación, instalación de afirmado, extensión y compactación de subbase y fundición de concreto en placa huella. Son cerca de 1.769 metros lineales de placa huella intervenidos y es así como el gobierno distrital trabaja en el mejoramiento de la infraestructura vial en zona rural de Barranca Bermeja. Con esta información hacemos una nueva pausa, ya volvemos. Llegó el gran rematazo de autoservicio La Quinta. Caldo Magui desmenuzado 3.000 pesos, caldo de gallina Magui por 8 cubos 2.400 pesos, margarina campi con sal 3.700 pesos, papel higiénico Rosal Plus XXG por 6 rollos 7.500 pesos, toalla de cocina favorita 4.300 pesos. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Liceo Blumwe Rodolfo Herrenas, your best choice, education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM aseguramos, pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. ¡Abre sus puertas en Barranca Bermeja! Ahora nos puede encontrar en el Barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada. Afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. En el autoservicio La Quinta, este sábado primero y domingo 2 de octubre, 20% de descuento en toda la categoría para mascotas. La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin co-deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo. Encuentra motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan, hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOAP. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. En Proarranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Alianza Petrolera perdió 3-1 este viernes ante Medellín. La máquina amarilla registra 13 puntos en 15 partidos disputados en la liga con un saldo de 3 triunfos, 4 empates y 8 derrotas. Con goles de Pardo, Cadavid y Cambindo, el poderoso de la montaña derrotó este viernes 3-1 a la Alianza Petrolera. Se afianzó entre los 8 mejores del segundo torneo del año y ahora es tercero en la tabla de posiciones con 25 puntos. Diseñamos una estrategia, una estrategia que durante parte del juego tuvimos como solucionar. Pero el fútbol amerita y necesita que en las situaciones que te quedan tienes que concretar. Y esos momentos son los que te llevan a que los momentos sean favorables o desfavorables. Nosotros recibimos un gol, tuvimos paciencia, emparejamos las cargas y después de ello tuvimos como irnos arriba. Pero no concretamos, no ejecutamos. El equipo dirigido por David González ajustó 5 triunfos consecutivos en este campeonato y ascendió al tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que el cuadro de Barranca Bermeja prolonga la crisis de los malos resultados y se estanca con 13 puntos en la casilla número 16. Hoy faltó eficacia en la parte ofensiva. Medellín concretó y nosotros nos quedamos solo con... con... con la gana de ver que esa pelota entrara porque... porque se generó. El equipo tuvo un buen funcionamiento, hizo lo que tenía que hacer y generó lo necesario para no perder y desafortunadamente seguimos con este mismo resultado. La fecha 16 del fútbol colombiano se cumplirá en Tierras Petroleras. Alianza Petrolera recibirá al Independiente Santa Fe en el Estadio Daniel Villa Zapata. Y en la Villa Olímpica se cumplió el primer Festival Infantil de Ciclismo. La participación activa de los grupos barranqueños permitió disfrutar de un espacio recreativo para los participantes. Finalmente buscamos la recreación, la recreación de los niños, de las familias, que sea un día diferente. Eso buscamos hoy. Este festival, el primer festival de ciclismo, sí pensamos seguir continuando con esta actividad. De pronto dos veces al año o como mínimo una vez al año lo estaremos haciendo, Dios mediante. Bueno, bueno, porque además de que el clima no nos quería tratar bien, finalmente Papito Dios es el que decide y nos dio un buen clima. Muchas personas nos colaboraron, muchas personas estuvieron pendientes, de alguna u otra manera nos ayudaron. Llegaron alrededor de 70 niños, pero algunos se devolvieron por el clima, la verdad. Creo que tuvimos, finalmente tuvimos 40 niños participando en 5 o 6 categorías. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regenera sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeca, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. A continuación, conozca cuáles son las películas recomendadas para ver en familia este fin de semana con nuestro periodista Camilo Santos. Hola, hola, hola. Hoy vamos a hablar de películas recomendadas para ver este fin de semana. Comenzamos con Avatar, la versión de reestreno que muchos internautas pensaron que era la segunda parte de la exitosa película, pero en realidad es una versión con escenas extras y mejoras en la calidad de sus imágenes. Deberíais veros la cara. Ahora hablamos de la huérfana, el origen secuela de la huérfana del 2009. Se espera que se aborde la niñez de Esther, transcurrida en un hospital psiquiátrico ruso y su posterior traslado a Estados Unidos, haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Y terminamos esta ronda recomendados con el Titanic 666. Es una película de terror secuela de la producción Titanic 2, donde las fuerzas oscuras de las profundidades suben a la superficie aterrorizando a todos a bordo. Si quieres estar conectado con noticias, información y actualidad, síguenos en nuestras redes sociales. Gracias Camilo, hasta aquí la información más importante, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales, gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Lubin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793.